Desde la antigüedad, miles de personas relatan haber vivido un suceso escalofriante. Desde su hogar, desde su auto, desde los bosques, desde las carreteras. El fenómeno que se ha ido repitiendo en las sociedades humanas desde la antigüedad hasta nuestros días, denominado abducción extraterrestre. José Allen Hinek, en 1972, creó un sistema de clasificación de encuentros con criaturas del espacio, posicionándose la abducción en el cuarto tipo de 7. El cuarto contacto se refiere al secuestro de un ser humano por parte de supuestas criaturas procedentes del espacio. Una abducción es la acción que ejercen uno o varios presuntos extraterrestres sobre un ser viviente al tomarlo contra su voluntad y llevarlo a un sitio determinado, generalmente al interior de su propia nave espacial. Según los especialistas, hay más de 130 casos confirmados que no han podido ser negados por la ciencia. Varios personajes de la antigüedad, incluso personajes bíblicos, han sido víctimas de abducción. Recordemos el caso del profeta Ezequiel o de Elías, ascendiendo al cielo a través de un carro de fuego que provenía del cielo. O incluso Jesucristo, que subió al cielo a través de una nube. En base al estudio del Dr. Malanga, a través de hipnosis regresiva y otras técnicas de programación neurolingüística, podemos concluir lo siguiente. Durante la abducción, el sujeto es literalmente extraído del plano espacio-temporal y es transportado en una nave espacial donde se le practican extraños procedimientos similares a la oscultación médica. Algunos de dichos procedimientos suelen ser quirúrgicos. Las abducciones se producen periódicamente, mínimo cuatro veces al año, a menudo de noche mientras el sujeto duerme, pero no siempre es así. Todos los abducidos presentan cicatrices físicas verificables y microimplantes totalmente localizables con tecnología de la medicina actual, como el TAC, que es la tomografía axial computarizada, o la resonancia magnética nuclear, o simplemente radiografías. Todos los abducidos tienen el hueso esfenoides fracturado, fractura provocada por penetración a través de la fosa nasal, derecha generalmente, para la colocación de un microimplante delante de la glándula piñal, microimplante retroauricular de apariencia fácilmente confundible con un quiste sebáceo, de forma esférica, aproximadamente de 5 milímetros. Íntimamente relacionado con el implante anteriormente mencionado, los abducidos poseen también una cicatriz con apariencia de quemadura de cigarrillos sobre la tibia, generalmente izquierda, donde se comprueba mediante placa radioscópica la extracción de tejido óseo. Además, existen múltiples cicatrices, algunas casi imperceptibles, en diferentes áreas del cuerpo, con formas variables. La mayoría de las veces son pequeños cortes interdigitales o escondidos en pliegues de la piel, de difícil detección por parte del sujeto, que se descubren accidentalmente y se evidencian en forma rápida. El sujeto despierta con una herida que la noche anterior no tenía. Luego del secuestro, la persona no se percata de lo sucedido, y suele tener periodos de vacío de memoria, tiempo perdido o mejor conocido en inglés con el término de missing time, de diferente duración, reemplazo del recuerdo efectuado intencionalmente como una screen memory por las entidades. El sujeto atiene como flashes de falsos recuerdos, pudiéndose recuperar el verdadero recuerdo a través de la hipnosis, dado que en el cerebro humano se encuentra registrado y no puede ser borrado. Para la ciencia formal, las abducciones podrían ser experiencias psicóticas, que quizá puedan ser explicadas por estados epilépticos, o como recientemente se ha teorizado, por la confusión entre un sueño lúcido y la realidad. Pero esto no significa necesariamente que debamos de descartar las abducciones extraterrestres como algo real o sin fundamento, solamente porque no se ha podido descifrar el misterio que conlleva. Miles de personas en el mundo dicen haber sido abducidas y extraordinariamente la mayoría tiene coincidencias asombrosas en sus relatos. Quienes aseguran que han sido testigos de una abducción tienen siempre algunas coincidencias. Entre estas coincidencias de los abducidos cuentan que entran a una sala de laboratorio en donde los extraterrestres realizan una serie de experimentos con ellos. Otro dato en común es que en el momento de la abducción las víctimas sufren la pérdida del conocimiento y de la noción del tiempo. En lo que es tiempo, casi siempre piensan que han pasado mucho tiempo abducidos pero realmente fue menos tiempo en la tierra. Según el folclorista estadounidense Thomas C. Bullard quien investigó profundamente sobre este tema haciendo 300 entrevistas a personas que afirman haber sido abducidas llegó a una conclusión En primer lugar la captura que puede ser llevada en la habitación de los individuos o conduciendo un auto en las carreteras desoladas aunque puede ser en cualquier lugar Seguido el examen o experimento Tercero la deliberación o el diálogo Cuarto la excursión que puede ser el viaje en el espacio o a mundos extraterrestres El siguiente paso es la teofanía que es la aparición visible de un ser extraterrestre Y finalmente el regreso y las consecuencias A pesar que no todos estos elementos no son en todos los casos son siempre recurrentes en las experiencias de abducción Generalmente la memoria del dramático incidente es completamente borrada Quizás el estudio más serio que se ha realizado sobre este tema que no se ha inclinado a desestimar la posibilidad de que en realidad estemos presenciando un fenómeno psicológico si no necesariamente extraterrestre si real y por ahora inexplicable de contacto con entidades o fuerzas cósmicas desconocidas es el conducido por el Dr. John Edward Mack de la Universidad de Harvard En su investigación financiada por la fundación de Lawrence Rockefeller Mark concluyó después de investigar a 200 individuos supuestamente abducidos durante una década que estas personas no parecían estar delirando confabulando, mintiendo, dramatizando o sufriendo algún tipo de enfermedad mental En general, las personas abducidas a John Mack no son psicopatológicamente diferentes que la población general Personas que no tenían ninguna clase de conocimiento del tema y que ni siquiera tenían interés en esos fenómenos Existen casos famosos de abducciones que relataremos a continuación Vilas Boas Vilas Boas era un granjero de 23 años que trabajaba de noche para evitar el calor del día El 16 de octubre de 1957 apareció una luz roja en el cielo Se acercó a él y pronto se dio cuenta de que era una nave espacial Vilas Boas se acercó más con su tractor pero este dejó de funcionar así que siguió caminando hasta que fue raptado por un humanoide de 5 pies de altura el cual lo introdujo en la nave Vilas Boas describió a estos seres como parecidos a los humanos más pequeños y con los ojos azules Dice que lo encerraron en una habitación y le echaron una especie de gas y poco después apareció una atractiva mujer con la que mantuvo relaciones sexuales en la habitación Al salir de esa habitación Vilas Boas cuenta que siguió la nave algún tiempo más viajando sin rumbo con los seres extraterrestres Vilas Boas decía que los seres tenían tecnología más avanzada que la nuestra en la nave y que intentó agarrar una especie de reloj avanzado pero los seres no le dejaron Cuando volvió a su casa Vilas Boas se dio cuenta de que solo habían pasado 4 horas las cuales le habían parecido 2 días Vilas Boas se casó y tuvo 4 hijos en los años siguientes Murió en 1992 y hasta el último momento defendió su historia de abducción diciendo que fue real Los Heels Otro caso importante es el de la pareja Heels En 1961 Betty y Barney Heel conducían su auto regresando de vacaciones De pronto miraron una extraña luz sobre ellos en la carretera Se detuvieron para observar Llenos de terror observaron como la estrella se acercaba a ellos a tal distancia que pudieron percatarse que se trataba de una nave y que estaba tripulada Lo que sigue después son algunas de las cosas que se volverían comunes para todos los casos de abducción extraterrestre Perdida de la memoria y sensación de tiempo perdido Betty y Barney Heel declararon que había al menos dos horas de esa noche que no recordaban en absoluto y que parecían haberse evaporado Para recordar el evento fue necesario trabajar con hipnosis regresiva para reconstruir los acontecimientos En las reconstrucciones de los hechos además casi siempre se incluye un recuerdo de las criaturas alienígenas y de algunos experimentos y test médicos realizados sobre los abducidos Betty Heels dijo haber visto un mapa estelar que posteriormente dibujó y mostró al mundo La profesora de Ohio Marjorie Fish estaba segura que el mapa correspondía a la constelación de retícula una pequeña constelación solo visible desde el hemisferio sur Destacan dos estrellas Z1 y Z2 situadas a 37 años luz de nuestro planeta La profesora estaba convencida que en el año 1964 fecha de la regresión y obtención del mapa nadie tenía ese conocimiento astronómico por lo tanto la fuente de la información debían ser los tripulantes de una nave extraterrestre tal y como defendían los Heels El caso de Betty Anderson Uno de los casos más documentados y creíbles en la ufología es la experiencia del secuestro de una mujer a bordo de un ovni Su nombre es Betty Anderson Luca quien es una cristiana devota Durante su secuestro fue llevada ante un ser de intensa luz llamado el Uno La descripción de este ser es muy similar a las descripciones de los llamados seres de luz Su primer secuestro se produjo durante su infancia y culminó con una experiencia de abducción que involucró a toda su familia Dirigida por un equipo de profesionales altamente acreditados su experiencia es uno de los casos investigados con mayor detalle jamás registrado en los análisis de la hipnoterapia La noche del 25 de enero de 1967 Mary Anderson estaba en la cocina de su casa en el sur de Massachusetts Siete hijos madre y padre estaban en la sala de estar A las 6.35 de la tarde las luces se apagaron de repente por un momento luego una vibrante luz de color rojizo anaranjado resplandeció en la ventana de la cocina Betty tranquilizaba a los niños asustados mientras que su padre se apresuró a mirar por la ventana de la cocina en ese momento en ese momento fue cuando vio que un grupo de extrañas criaturas de aspecto pequeño se acercaban con movimientos de salto cinco criaturas humanoides pequeñas entraron en la casa pasando a través de la puerta de madera la familia de Betty se puso inmediatamente en animación suspendida una criatura se acercó a su padre el líder de ellos estableció la comunicación telepática con Betty entonces ella fue llevada afuera a bordo de una pequeña nave que descansaba sobre la ladera de una colina que descendía en el patio trasero la máquina era de unos seis metros de diámetro se veía como dos platos uno invertido sobre otro con una superestructura pequeña en la parte superior la pequeña nave se aceleró y se fusionó al parecer con una nave madre más grande en la que Betty fue sometida a un examen físico con aparatos extraños los extraterrestres le dijeron a Betty que habían bloqueado en su mente algunos sucesos ocurridos se le instruyó para olvidar su experiencia ovni hasta el tiempo señalado ella recordaba conscientemente solo una fracción del extraño encuentro el corte de energía la luz intermitente de color a través de la ventana y los extranjeros que entraban en la casa la abducción de Alagash el caso de la abducción de Alagash fue otro de los más comentados entre lo que llaman el fenómeno ovni cuatro amigos fueron abducidos en el año 1976 muy cerca a Alagash Maine Estados Unidos el 20 de agosto del año 1976 cuando cuatro hombres ninguno mayor de 25 años de edad se aventuraron a un viaje de campamento en el desierto cerca de Alagash en este grupo iban los hermanos Jack y Jim Weiner su amigo Chuck Rock y su guía Charlie Foltz el primer día del campamento no hubo incidentes pero la segunda noche no fue así a lo lejos observaron una extraña luz el tercer día de campamento también pasó tranquilo sin incidente alguno el cuarto día decidieron ir más cerca al lago Eagle y en su orilla realizaron una fogata la cual serviría de faro mientras ellos se adentraban en el lago con una canoa a pescar esa noche la luz del segundo día volvió a aparecer pero esta vez más cerca justo detrás de los árboles aledaños a su campamento al ver esto Foltz cogió una linterna e hizo señales de auxilio con la luz todo esto sucedía mientras los cuatro hombres estaban en su canoa de repente un fuerte haz de luz alumbró la canoa y ellos asustados empezaron a remar hacia la orilla lo que recuerdan después es que estaban en tierra cerca a su campamento esa noche se fueron a dormir y solo vieron la luz alejarse y explotar por los cielos pero a la mañana siguiente Jack Gainer fue el primero en tener pesadillas con los extraterrestres todo indicaba que los cuatro hombres habían sido abducidos sin que ellos se percataran en ese instante después los otros tres empezaron a tener recuerdos de aquel incidente la abducción del lago Pascahola la noche del 10 de octubre de 1973 hubo una racha de avistamientos en los cuales 15 diferentes testigos pudieron observar a un objeto volador flotando sobre un desarrollo habitacional en el área de Santa Mary Party en la ciudad de Nueva Orleans este evento fue el preámbulo a lo que ocurriría el día siguiente en el banco del río Pascahola donde dos pescadores experimentaron un evento que cambiaría sus vidas para siempre los pescadores Parker y Hickson eran buenos amigos que por lo regular pescaban juntos y vivían en la localidad de Gautier Mississippi la noche del 11 de octubre de 1973 ambos pescaban en las aguas del río Pascahola cuando escucharon un zumbido extraño de inmediato acudieron a buscarlo y se sorprendieron de encontrar un objeto azul luminoso y con forma de huevo que flotaba a unos cuantos metros sobre el agua y a unas 10 yardas de donde se encontraba la pareja de pescadores mientras permanecían sorprendidos por lo ocurrido y observaban a la inusual máquina voladora una puerta se abrió en este y para horror de los pescadores tres seres comenzaron a flotar hacia ellos estos seres tenían piernas pero no las usaban para caminar pues literalmente volaban a unos metros sobre el agua en dirección de Hickson y Parker Los dos pescadores describieron a los seres como de metro y medio de alto cabezas en formas de bala y sin cuello rendijas en lugar de bocas y donde deberían estar sus narices u orejas tenían unos objetos cónicos y pequeños que se veían como la nariz de zanahoria de un muñeco de nieve Hickson se quedó sentado en el delta del río y dos de los seres lo sujetaron mientras el tercero intentó agarrar a Parker que de inmediato se echó a correr Hickson dice que mientras los seres lo sujetaban sintió como su cuerpo se dormía y de alguna forma lo levitaron al interior del objeto el cual era una habitación luminosa sin gravedad pues flotaba los alienígenas le pasaron un objeto en forma de ojo por el cuerpo como si lo analizaran al terminar este proceso Hickson fue dejado en la habitación y los seres regresaron por Parker luego de 20 minutos Parker y Hickson fueron depositados de vuelta en el río y el objeto volador desapareció en el cielo nocturno días después fueron investigados por la Universidad de California y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que trabajaron en conjunto realizando entrevistas a ambos hombres las mediciones de los polígrafos para determinar si mentían resultaron ser positivas por lo que el resultado fue que definitivamente vieron algo que no era de este planeta El caso de Kelly Cahill Este caso da inicio a la noche del 8 de agosto de 1993 en la carretera se encontraba Kelly Cahill junto a su esposo y sus tres hijos regresaba a casa después de visitar a unos amigos viajaban en los alrededores de Vilgravi Victoria Australia la familia quedó pasmada al ver como una nave se posaba a muy baja altitud flotando en silencio sobre la carretera Dicha nave estaba tan cerca del suelo que lograron ver con detalle como esta poseía ventanillas por las cuales pudieron observar seres dentro de ella de forma humanoide Kelly en un ataque de pánico gritó a su esposo a lo que la nave de manera abrupta aceleró hacia su izquierda desapareciendo en la oscuridad de la noche aún impactados por aquel suceso emprendieron su camino a casa sin dejar de vigilar los cielos a los pocos minutos la nave regresó pero esta vez las luces que la rodeaban eran mucho más intensas aquella potente luz los cegaba era todo lo que recordaron al pasar varios días los recuerdos empezaron a llegar cada vez más claros y vívidos sin ningún tipo de ayuda como la famosa hipnosis regresiva tras dejar aquella potente luz detrás un fuerte impulso tomó control de sus cuerpos guiando el auto hacia un lugar desconocido sus cuerpos no respondían a sus impulsos obedeciendo una voluntad invisible y desconocida al llegar a un terreno cerca de un barranco lograron observar a la nave cerca de ellos su esposo estacionó el auto y bajaron de él caminando hacia ella sin poder resistirse de camino a la nave lograron ver como otro vehículo llegaba y se estacionaba cerca de esta frente a la nave Kelly vio como de unas de luz un grupo de seres de color o un montón de ellos como describió se acercaban a ellos lentamente aquellos seres eran de un color negro profundo a lo que Kelly dijo que parecían no tener nada o que su cuerpo estaba constituido por la nada medían más de dos metros de altura y el único detalle que resaltaba de ellos eran un par de ojos muy grandes y rojos sus formas vacías y sin color eran claramente discernibles de repente los ojos de aquellos seres se iluminaron y con movimientos rápidos se movieron por el campo hacia ellos aquellos seres se dividieron en dos grupos uno de ellos se deslizó hacia Kelly y a su marido recorriendo unos 90 metros de terreno en pocos segundos mientras el segundo grupo se dirigía hacia el otro auto donde otra pareja se encontraba de pie paralizada viendo como aquellos seres se dirigían hacia ellos Kelly no podía dejar de sentir que aquellas criaturas que absorbían la luz a su paso no eran nada buenos un terror que nunca había experimentado inundó su alma y rompiendo aquel hechizo que mantenía sus cuerpos inertes logró gritarle a las criaturas que los dejaran en paz después de esto llegó la oscuridad y Kelly perdió el sentido al abrir sus ojos Kelly se encontraba de nuevo dentro de su auto desorientada y con recuerdos de aquellos seres de un olor asqueroso que habían realizado extraños experimentos en ella y su familia la semana siguiente Kelly experimentó una intensa fatiga acompañada de inexplicables infecciones otras mujeres relataron como esa misma noche habían tenido la misma experiencia dibujando exactamente a la nave y aquellos seres sin que ninguna de ellas se conociera previamente unido a esto se encontraron marcas en sus cuerpos que coincidían unas con otras al ser interrogada por los investigadores Kelly evitó relatar muchos de los experimentos que aquellos seres le realizaron dando a conocer solo algunos de ellos las evidencias no pueden dejar ninguna duda todos los testimonios presentan una enorme coherencia entre sí no se pierdan el próximo episodio donde vamos a hablar cómo podemos evitar las abducciones cómo podemos saber que hemos sido víctimas de esta circunstancia pero cómo podemos luchar contra ella y créanme es algo que funciona esto es John Silence Radio danos like y suscríbete y suscríbete